Saludos, efesistas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a las tertulias blanquinegras, bienvenidos a nuestro canal de Twitch. Ya sabéis que nos podéis seguir y os podéis suscribir, por ahí lo tenéis por ahí arriba, creo que es por ahí, así que dadle a ese botoncito que nos viene muy bien, sabéis que con Amazon Prime es totalmente gratuito y nos ayudáis a seguir haciendo contenido como este. Por supuesto, un saludo también a la gente de Radio Unión, ya sabéis, en la 107.9 de la FM, los compañeros de la Radio de la Unión que están con nosotros desde la temporada pasada y que siguen animándonos y siguen apoyándonos durante esta campaña 2020-2021 con el FC Cartagena en la segunda división del fútbol profesional y que decir tiene que tenemos que mandar un saludo también a todos nuestros patrocinadores y a toda esa peña que estáis por ahí por el chat, que ya sois un montón y que nos encanta. Decía por ahí, José, que llevo los auriculares oficiales de la Atalanta. No es por nada. A ver, yo del Madrid es verdad que no soy, no hace falta tampoco que se jure, pero bueno, estáis, ¿eh? ¿Qué os tenía que decir? Bueno, la verdad que yo creo que el futbolista que traemos hoy a la tertulia blanquilegra no necesita presentación. 32 años, si no me equivoco, pues equipos tan importantes como Valladolid, Celta de Vigo, Eibar, Real Sociedad o Club Atlético Osasuna, llegó en este mercado de invierno al Cartagena y yo creo que desde el primer partido, desde el momento en el que salió a jugar con la camiseta del equipo blanquinegro, se ganó el cariño de la afición, sobre todo por el enorme primer encuentro que disputó en ese partido contra el Sporting de Gijón y ahí tenemos la suerte de tenerlo con nosotros. Raúl Navas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por esas palabras. Primero de todo, yo creo que antes de ponernos aquí un poco con la coña, es bastante importante preguntarte por Alberto de la Bella, un futbolista con el que ha coincidido, que yo creo que además es importante, bueno sabemos que es importante en el vestuario y que ha sufrido una lesión grave y yo no sé si querrías decirle algo desde aquí, desde el micrófono de la tertulia blanquinegra. Bueno, al final lo que le diga ya lo sabe porque somos vecinos, damos pared con pared y ya sabe que aquí me va a tener disponible para lo que haga falta, tanto él como su familia, somos amigos desde hace bastante tiempo porque coincidimos en el Sevilla Atlético, ya ha llovido y bueno, después la Real también y bueno, ya nos hicimos bastante amigos y ni que decir tiene que aquí me tiene para lo que sea de taxista si hay que llevarlo al hospital, a la rehabilitación o lo que sea. Pedro, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Dani, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí una noche más. Guti, muy buenas. Buenas noches Dani y un placer estar como siempre por aquí. Y hoy tenemos con nosotros a Javi, mini DJ, ¿qué tal? ¿Cómo estás Javi? Hola, buenas noches, encantado de estar por primera vez aquí en una tertulia entrevistando a un futbolista. Raúl, te preguntaban por ahí si tu acento es de Lleida, si es gallego. Que creo que la gente del chat ya está troleando desde el primer momento. Sí que te queríamos preguntar por cómo está el equipo después de esa derrota con Las Palmas, ¿no? Parecía que venía de una buena dinámica, que había encontrado unas sensaciones notables y es verdad que en ese encuentro contra Las Palmas todo se vino abajo y sobre todo en esos primeros 20 minutos cuando el Cartagena realmente ni compitió en el estadio insular. ¿Cómo ha salido el equipo de Sebastián enímico y con qué mentalidad se afronta este partido ya, que es prácticamente mañana, ¿no? El viernes contra el Lega. Bueno, el equipo jodió. La vuelta fue dura, pero dura por el tema de que sabíamos que no se compitió como era debido. Es verdad que el equipo no tuvo reacción después del penalti, más que después del penalti y después del segundo gol que lo encajamos tan rápido que te deja un poco noqueado. Pero sí que es verdad que a partir del lunes que empezamos a entrenar, el equipo está mentalizado en revertir la situación. Es verdad que veníamos con una racha buena, positiva y bueno, la expectativa que había para el partido de Las Palmas era muy alta porque era un equipo que se le podía meter más en la forma de jugar, pero no supimosle bien el partido y sobre todo que no tuvimos la intensidad que tuvimos otros partidos. Por ejemplo, el partido de Rayo que empezamos igual perdiendo, pero se vio un equipo que iba a por todas, que quería ganar el partido. Con Raúl, hablando del partido del sábado, ¿no tuviste en el propio campo la sensación que la primera parte del equipo era muy largo, que no estabais organizados en la presión? No sé si no salió lo que habíais trabajado o Las Palmas metía a mucha gente ahí entre líneas, entre las dos líneas y os complicó. ¿Qué conclusiones habéis sacado? La conclusión fue fácil porque es verdad que al final trabajaba toda la semana para un equipo que juega mucho. En teoría juega mucho, pero nos hicieron daño en todo lo contrario. Ellos jugaron bastante en largo, nos amenazaban un poco a la espalda, aunque no fuesen balones a la espalda, pero sí que la segunda jugada pues la cogían ellos. Y ahí por ese medio nos hicieron daño y no fue la semana que se trabajó normalmente contra un equipo como Las Palmas, que le gusta el trato del balón. ¿Aceptar un poco también en el tema de la bella durante el partido o eso se olvida? No, no, no. Al final es una lesión, no sabes tampoco si es mala o es buena. El equipo no estuvo, no pasa nada por reconocerlo, el equipo no estuvo. Fue un partido que no salió como queríamos y bueno, lo más bueno de esto es que se puede revertir la situación este mismo viernes. Hablando de la bella, tú que has tenido lesiones como una operación de rodillas o una rotura de dos pésteras, ¿cómo se ve desde dentro una lesión de media a larga duración? Desde tu experiencia. Pues al final tienes que apoyar al equipo, al final se puede estar apoyando al equipo de muchas maneras. Dentro del campo, fuera del campo. Ahora es un momento que desde la bella le toca apoyar fuera del campo a los compañeros y bueno, en verdad que desde la grada se ve el fútbol diferente a lo que es el campo y bueno, es un tío que habla mucho en el mixte, que habla mucho con nosotros, que es una pieza importante a cada club que va porque tiene donde ganarse el respeto de los compañeros y este partido le toca a él vivirlo desde fuera y ayudar desde la grada. Decía Mangel en forma de troleo que se tomaron en serio lo de jugar en Canarias, que salieron al campo una hora tarde. Es cierto que, aparte de que no estuvimos mal, es verdad que cuando vas a Las Palmas cuesta porque no sé si la hora menos o el qué, pero suele salir, yo con todos los equipos que he ido, suele salir como un poco empanados. En Cartagena siempre pasaba eso en Melilla, que parecía que en Melilla siempre salía dos marchas por encima de cualquier equipo de los visitantes y de hecho yo creo que Carrión, el técnico, tiene bastante experiencia en eso y nos lo comentaba en la propia tertulia blanquinegra, que parecía que siempre su equipo, que es un equipo al que es difícil llegar, que conlleva un viaje en avión incómodo, y parece que siempre sale con ese puntito más y en esos primeros minutos la verdad que Las Palmas fue bastante superior al Cartagena, luego sigue igual el partido, pero la sensación es que estaba lejos de estar cerca del empate conjunto de Carrión. Sí, es así, al final estuvimos muy lejos, pues no tuvimos reacciones alguna y el resultado refleja lo que fue el partido. Perdona, una medio broma. ¿Cómo viste a Gese? ¿Lo viste para jugar al fútbol? No, mira, al final desde que salió estuvimos hablando, porque al final nos hemos enfrentado varias veces y bueno, creo que es un poco cura de humildad, se suele llamar, ¿no?, el que bajes a... Bueno, creo que es un futbolista con muchas cualidades, joven todavía, porque creo que tiene 27 años, y bueno, físicamente todavía no está, porque evidentemente es un futbolista con esas piernas, que es fuerte de piernas, y sin jugar partido pues le va a costar todavía un poco. Bueno, Raúl, alejándonos un poco de ese partido, ¿no?, que si no parece que focalizamos todo en ese encuentro. Has llegado tú en este mercado de invierno con un montón de futbolistas más, ¿no?, hasta siete más, aparte de ti. ¿Cómo estás viendo la adaptación de todos, ¿no?, al Cartagena, en un equipo en el que, cosas no tan normal, se han hecho tantas modificaciones en el mercado de invierno. En cuanto al grupo, muy bien. El grupo que hay es espectacular. De una mala cara cuando no juega el compañero, siempre apoyando en cada momento, siempre han estado los que más tiempo llevan a disposición nuestra, y bueno, después en cuanto al equipo, en cuanto a juego y en cuanto al míster, también bien. Faltan todavía detalles, cosas concretas, pero se está adaptando bien la gente. Te preguntaba por ahí, Sergio García, que me parece muy interesante, en el chat lanzabas qué es lo que te decidió venir al Cartagena, ¿por qué das ese paso? Pues mira, creo que lo dije en una entrevista. Cuando hablé con Bray, yo no tenía intención de salir, más que nada, porque tenía programado. Me dieron fecha para el 19, que iba a ser padre, 19 de enero. Y no tenía pensado, pero me llamó Bray y es verdad que me habló con tanto respeto, con tanto entusiasmo, que me volvió a salir la ilusión que tenía bastante perdida. Es verdad que no tenía continuidad en Osasuna. El juego que hacían era bastante diferente al mío. Y sí que despertó esa ilusión y se lo dije. Se lo dije claro, le dije que si tenía al niño pronto, se podría hacer, pero si no lo tenía, me tenía que esperar o hacer otro fichaje. Pero fue sobre todo la ilusión, la ilusión que me volvió a aflorar. ¿Fue videollamada o llamada? Porque veréis con la sonrisita esa del vídeo siempre... No, no, fue... Me envió un audio. Lo primero que fue, fue enviarme un audio. Claro, yo le contesté y claro, es verdad que le pasé un poco la pelota a mi agente, pero él me dijo, no, prefiero hablar contigo primero y... Y claro, me gusta escuchar la opinión de... Y nada, al segundo lo llamé o me llamó él, no recuerdo cómo fue. Y lo que te digo, me habló con tanto respeto y que me volvió a aflorar esa ilusión que tenía bastante perdida hace tiempo. Que cuánta culpa tuvo de la Bella, también, a que hemos hablado antes de él y que has dicho que es vecino prácticamente puerta por puerta, que has contribuido con él. Supongo que esa llamada de Alberto contándote, mira, tengo aquí casica cerca, está la playa. Los compañeros, muy bien. Aquí se vive bien, supongo que eso también ayuda, ¿no? Sí, sí, ayudó muchísimo. Aparte de eso que hemos estado hablando, él ayudó también, yo creo, fue entre los dos. Pero sí que es verdad que prácticamente hablábamos todos los días. O sea, Antoñito también me llamó porque nos conocemos y, no sabes, ya con la coña de que te voy buscando casa. Y es verdad que antes de firmar aquí ya tenía prácticamente mirado todo. Casa, el colegio para el niño, así que adelanté bastante. Está por ahí la gente en el chat poniendo el emoticono que tenemos de la sonrisa de Brace. Hay la gente que está suscrita al canal de Besista, estáis poniéndola ahí a saco. Y es verdad, decía por ahí que si te han mandado muchos emoticonos de abracitos por WhatsApp para hacerte venir, decía por ahí que es un crack. Y también, bueno, yo quería preguntarte acerca del equipo en sí y, sobre todo, hay una pregunta muy directa y muy clara. ¿Tú crees que este equipo es uno de los cuatro peores de la segunda división? Evidentemente, si lo creyeron, no habría venido, ¿no? Pero ¿crees que es realmente un equipo capacitado para salir de ahí? Nosotros lo debatimos mucho en estas tertulias, ¿no? Tenemos muchas conversaciones, tanto aquí como fuera, y nosotros queremos hacerte también esa pregunta, claro. A ver, por los jugadores, el equipo está muy capacitado. Hay que engranar los eslabones y que el equipo sea una unión y que esté el equipo, sobre todo anímicamente, el equipo cuando se ve jornadas ahí abajo, pues es verdad que anímicamente te meten un gol y dices tú, fue otra vez. Como por ejemplo en Las Palmas. El gol del penalti fue una tontería, porque al final si no haces el penalti igual el partido no es lo que se vio. Y dices, joder, otra vez, otro varapalo. Y bueno, lo primero que hay que ser optimista es tallarse de la gente que es optimista y el equipo está capacitado para sacar la categoría sobrado. Y yo creo que si cogemos dos victorias, cogemos un poco de aire, se va a ver otro equipo, otros jugadores más sueltos, queriendo más la pelota y bueno, siendo un poco más la versión buena de cada jugador. Raúl, ¿para qué estás diciendo? Sí. Dale, Guti. Una pregunta rápida. El domingo en algunos grupos se hablaba de que daba un poco de miedo, respeto, que los nuevos que hay venido, los ocho, pudieseis coger los vicios de lo que ya había, porque al final vosotros sois todos nuevos y no venís con la tara de esas derrotas consecutivas que te hacen temer, sino que es meter un gol, pues hay que remontar. Al final quizás sois vosotros los que tenéis que intentar motivar a los compañeros que ya están y que lo están pasando mal para que esto no siga sucediendo, ¿no? Sí, claro. Al final nosotros venimos con otros aires y claro que tenemos que contagiar de optimismo, de esperanza, a los que peor estén. Al final la gente piensa que el futbolista no siente, pero al final lo padecemos igual o más es que porque no queremos perder, no queremos fallar un balón, no queremos fallar un tirapuertas, pero bueno, al final yo creo que los que venimos somos de mentalidad fuerte, pues al final hemos vivido en los equipos que hemos estado y que no hemos jugado, pues al final te curto un poco en ese sentido. Y creo que al final se irá sumando gente al barco del optimismo y de hacer las cosas bien, que como digo, sacar dos victorias y verte con un poquito de aire va a sacar la mejor versión de cada uno, porque al final no es lo mismo jugar con el culo apretado que cualquier fallo puede ser fatídico, que si fallas pues no pase nada. Yo creo que también es un poco la filosofía del partido contra el Rayo Vallecano, ¿no? Que cuando parecía que todo se ponía en contra, pues el Cartagena fue capaz de plantar cara y de remontar incluso al conjunto de Vallecas, para mí una sensación muy distinta la que pasó en Las Palmas, por diversas circunstancias, pero al final creo que eso ha sido muy importante. Te preguntaban por ahí, decía José Pastor, mañana cogen el entrenamiento a Forniés y dale amor, que se tiene que salir. Es verdad, que ahora tiene una responsabilidad importante el iricitano. ¿Cómo lo ves a David Forniés? Bien, muy bien. Tiene muy buenas cualidades, está rápido y bueno, al final tiene que suplir a Alberto que sí que es verdad que me ha experimentado, pero lo puede hacer igual o mejor que Alberto. Al final lo de darle amor no sé, porque es un tío guapete, a ver si me va a gustar, pero sí que le da un poco de cariño. Y te pregunto por ahí, Kerry, ¿cómo es eso de trabajar al lado con un sicario? Nada, es buen tío. Al final se dice sicario, pero es muy buen tío, muy buen tío. Tío que va a la disputa fuerte, pero sin maldad y bueno, es muy buen tío. Raúl, ¿tú cómo te estás sintiendo en el terreno del juego? Y que si hay Raúl Navas es el que vamos a poder ver el resto de temporada o que si hay algo más que todavía no has demostrado en el campo, pero que con el paso del tiempo puedes ir adquiriendo. Sí, al final no estoy en mi mejor estado físico ni al final táctico también. Hay que engranar lo que he dicho. Tenemos que engranar eso. Yo con el lateral derecho, por ejemplo, con Toni en algunas situaciones no se hacen las cosas bien de la línea. Creo que todavía me queda mucho por mejorar. Me gusta seguir aprendiendo día a día y se verá una mejor versión. Positos que quiero saber por ahí. Te decía también que Raúl, Rubén Castro se ría alguna vez. Sí, sí, sí. Es verdad que es un tío muy tímido, muy tímido. Yo no me lo esperaba porque no esperaba al final con tanta carrera que fuese tan tímido. Pero sí que al final se divierte. Al final las coñas que hay, pues claro que se ríe. ¿Y has venido con el acento ese que tienes? ¿Has venido a quitarle el puesto a jurado o mantienes tu... Jurado es casa aparte. Y ético, ¿no? Casa aparte y ético. Me gusta que me digáis esto porque es difícil llevarse 12 años fuera de Sevilla, sobre todo por el norte y seguir manteniendo el acento. Hombre, se nos ha ido cordero y has venido tú. Al final mantenemos un poco ese toque llano. Bueno, y Antoñeta, ¿no? Y Antoñeta. Antoñeta, ¿eh? Te decía por ahí muchísimas cosas. Albertucci te pregunta, ¿cómo ves al equipo físicamente? Yo creo que todavía, lo que hablamos antes, venimos jugadores de no contar prácticamente en los clubes que estamos y eso se nota, aunque entrenes tres horas diarias, por tu cuenta. Se nota en el campo y todavía creo que nos cuesta todavía un poco llegar a ciertos balones, hacer metros alta intensidad, pues yo creo que iremos cogiendo todavía un poco de tono. Raúl, ¿es más fácil, por ejemplo, en ese caso para Daskobio, para ti, por la posición de centrales, que a lo mejor a un de Blasi o a un jugador de medio campo, de banda, que tiene que, o Antoñito, que tiene que hacer más recorridos o más repeticiones físicamente, ¿les puede costar más o puede notar más la inactividad o crees que no, que a todos por igual? Sí, sí, por supuesto. Al final los centrales somos, creo que, prácticamente los que menos corremos en el campo. Pues tenemos una posición diferente al lateral derecho, el lateral derecho igual tiene que hacer más metros de alta intensidad o el mismo Pablo tiene que ayudar arriba y abajo, a ellos les va a costar más que a nosotros. Pero bueno, yo creo que estamos en el camino y se cogerán. Más cositas que te quieran preguntar por ahí. ¿Cómo ves a Santi, Esteban y a Tevi, los dos delanteros del filial? Uno de ellos incluso viajó a Las Palmas. Bien, al final son chavales que no conocía. Sorprendió el otro día en el partido, sobre todo Tevi, en el partido del CSK. Un tío con desparpajo, que no le daba miedo a Ancala, a un jugador que jugó a Europa League. Y que el lateral derecho, que creo que fue campeón del mundo o de la Eurocopa, que está en el CSK. Desparpajo increíble y la verdad es que apuntan bien los chamanes. Es bueno que también participen. En los últimos años hemos tenido poco protagonismo en el filial. Y en este caso, pues, Santi, Esteban y Tevi sí que parece que pueden tener algún tipo de participación en el primer equipo. El partido del Leganés del próximo viernes, para nosotros, es un partido muy importante para el Cartagena, evidentemente. Porque podría sacar de la zona baja a... Podría sacar de la zona baja. Estamos hablando de un partido contra el equipo con un presupuesto enorme. Y que viene una racha increíble. ¿Qué se puede hacer para ganar al conjunto pepinero? Ya sabemos que son mejores en los carteles, ¿no? Pero... Lo primero mete más goles que ellos. Eso es lo principal. Pero bueno, nos vamos enfrente a un equipo rocoso, duro. Al final, al míster Garitano le gusta mucho apretar las tuercas. Y lo he tenido también. Y bueno, es un tío peculiar. Y bueno, al final, si hacemos las cosas bien, como se están entrenando, pues, tendremos nuestras opciones. Lo principal, igualarnos en intensidad. Pues, si no tienes intensidad, pues, creo que te gana cualquier equipo. Estaba un equipo regional. Y lo principal es eso. Y bueno, luego tener personalidad con balón, quererla, no tener miedo a la hora de jugar. Y bueno, creo que van a ser las claves para que el equipo pueda sumar. Dos partidos, además, esto es muy importante, no es de Leganés y luego Mallorca, otro viaje a las islas. Pero yo creo que este partido del Lega hace mucha ilusión al seguidor cartagenerista precisamente por el hecho de querer quitarse pronto las sensaciones tan malas, ¿no? Del partido contra Las Palmas. Yo escuchaba, si no me equivoco, a Chichi Zola en el día de hoy y decía también lo mismo, ¿no? El guardameta, que al final queréis quitaros la sensación y que queréis jugar cuanto antes para poder devolver algo a la afición, ¿no? De todo lo que os está dando y de lo poquito que realmente estamos pudiendo ir al campo, ¿no? Prácticamente nosotros en Efexista tenemos la suerte de poder ganar los partidos, pero es que la gente ni siquiera está pudiendo ir. Y yo creo que eso también, esa circunstancia tan extraña, a vosotros los tiene que sorprender, ¿no? Sí, claro. Al final queremos devolverle a la afición el cariño que nos llega a través de redes sociales, sobre todo, porque es donde ahora mismo la gente interactúa más que nada. Y bueno, queremos revertir la situación del sábado y lo mejor es que el primer partido es nuestro. Juega, también juega sin saber los resultados del otro equipo, porque al final no es lo mismo saber que han ganado el otro equipo, que han perdido todo. Y bueno, con ese sábado también y bueno, creo que vamos a salir a por el partido desde el minuto uno y esperemos que nos quedemos los tres puntos. Raúl, después de ver los partidos con el Rayo, con el Sporting, equipos que están arriba, ¿crees que a lo mejor por los jugadores, porque está ahí el tipo de plantilla, el tipo de juego que nosotros buscamos, ¿crees que nos puede venir bien jugar contra equipos a priori de la zona alta porque te dejan un poquito más jugar o son jugadores que se puede otro tipo de juego? Bueno, al final creo que en segunda es complicado jugar fútbol. Yo creo que en primera te dejan más jugar que en segunda. Las cualidades técnicas igual no son tan buenas como en primera y creo que el jugador tiene que hacer esfuerzo físico para que esa cualidad pues salga a relucir. Y bueno, creo que esos partidos con los de arriba pues se ha demostrado al equipo que lo juega mejor que con gente de la zona media-baja. O ha echado ya la bronca el Adi o ha puesto en solfa, que el Adi siempre le ha hecho muchas ganas a las cosas. Sí, sí, la verdad que es un jabato y se pega prácticamente todo el entrenamiento y todos los partidos hemos quedado. Yo se lo digo, yo le digo, si yo soy el árbitro te expulso todos los partidos. Mangel, quería saber si te has pasado por Cartagena, si has podido visitar algo o si en esta temporada está siendo tan difícil. No, no, no me he podido parar y no me he podido visitar por esto. Entre que estábamos cerrados y que no vivo allí, vivo en los Alcázares, pues es verdad que no he podido ir más con esto. Tengo un niño de dos años y cinco meses y ahora otro de un mes, pues resulta más complicado. Sí, sí, es realmente difícil. Además, Guti tiene experiencia en eso y te lo puedo decir también. Bueno, yo no te digo nada, Guti, tú ya... Eso todo se sabe. Bueno, te preguntaban por ahí, ¿crees que este año los árbitros están siendo menos permisivos que otros años? Decía por ahí que Kerry lo decía, que él lo está notando así. Que parece que este año los colegiados están parando más el juego. Yo creo que lo vimos mucho en el partido contra el Rayo Vallecano, ¿no? El juego se detuvo muchísimo. Apenas había... Sí, puede ser, puede ser. El otro día sí lo dijimos, que fue desesperante la segunda parte porque igual se jugó de la segunda parte de tiempo real 20 minutos. No se jugaría más. Y contra el Rayo sí que es verdad se paró mucho el partido, hubo muchas interrupciones. Bueno, no sé, no sé si son órdenes o es que están un poco más tigui-migui con el tema de las faltas. Pero bueno, sí que es verdad que están un poco más interrumpidos los partidos, que diga. Pero yo creo que es para abrir un poco de los árbitros porque no saben interpretar. Tú que eres futbolista, te darás cuenta cuando un árbitro interpreta un poco el juego, ¿no? De decir, bueno, voy a dar la ventaja aquí o no voy a parar. O si paro para sacar amarilla, como lo decía el otro día en la segunda parte, solamente por reiteración, ya deberías de sacar amarilla. Y se permite las pérdidas de tiempo, se permite mucha falta continua. No sé si desde el campo lo podéis decir, ¿no? O pedir amarilla o que se juegue de otra manera, no sé. Bueno, es complicado. Al final, cuando no tienes experiencia en eso, pues... Yo estoy seguro de que pones un futbolista árbitro y igual entiende mejor esas faltitas. Ese tipo de... Entiende al jugador pícaro, ¿sabes? Pero bueno, es complicado. Yo estoy en una posición que también es complicado ser árbitro. Está... 40 tíos están encima tuya durante todo el partido. Uno te dice una cosa, al otro te dice otra. Y son personas que se pueden equivocar también. Y bueno, es como una posición complicada que yo creo que los jugadores deberíamos de echarle un cable siempre y seguramente sea más fácil para ellos y para nosotros. Porque es que al final... A mí me da mucho coraje que se pidan las cosas que no son. Pides tarjetas por pedir, porque una falta igual en medio del campo que no tiene peligro ninguno y pides tarjetas. Al final son cosas que... Que eso al árbitro pues también lo ve, le quema y dice, pero a ver, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo ves va a ser tu tarjeta? Al final yo creo que si entre todos les ayudamos, pues... Tu labor va a ser más fácil y bueno... Le están poniendo herramientas para que sea más fácil también. Raúl, de cara al partido de pasado mañana, que por supuesto comentará en este caso Pedro en directo para todos vosotros en Radio Unión y aquí en Efesista Radio y empezaremos con la previa muy pronto, una hora y media antes del partido. ¿Con qué mensaje le das a la afición de cara a ese partido? Un mensaje de optimismo para que la afición crea que realmente se puede hacer daño al Leganés y que realmente el equipo puede salir, al menos virtualmente, de esa zona de descenso durante esa noche y dormir fuera de los puestos rojos. Yo para dar mintimiento no valgo, pero bueno, creo que el único mensaje que puedo dar es que crean, que crean, que sigan optimistas, que vean lo que sucede en el campo, que no le puede decir otra cosa. Al final, si nosotros no le damos razones, todo lo que diga es en vano. Pero creo que es un equipo que está con mucha gana, con mucha ilusión y los nuevos hemos venido a aportar a los que estaban antes y la situación se va a revertir. Tú que llevas un poquito más de un mes en el club, ¿cuál es tu primera impresión de la afición del Cartagena? O sea, ¿qué ha sido lo que más te ha impactado de cuando has llegado aquí, desde tus tres o cuatro partidos que llevas? Es que es difícil tener impresión porque, lo que digo, en las redes sociales, tampoco es que mire mucho las redes sociales porque tengo una persona que me la lleva que creo que me he metido un día la pata porque creo que jugábamos las palmas y puso el Mallorca y tampoco he podido sentir el calor, al final el calor es humano y por el móvil no lo sientes igual. Y, bueno, de todas formas sí que he visto cuando me he metido alguna vez en las redes sociales, pues he visto el apoyo de la gente, el cariño y, bueno, espero que pronto se solucione todo y que pueda haber gente en los estadios porque, al final, es el aliento de los futbolistas. Pedro, una última. No, la última, más que pregunta. Raúl, ¿tienes la sensación o tú te gustaría tener continuidad en el Cartagena, más allá de esta temporada, si todo sale como esperábamos, nos salvamos? ¿Tienes la sensación de que es un buen sitio para esta parte final de tu carrera? Sí, al final yo he firmado año y medio aquí con la intención de cumplirlo. Si te viene el Alali dándote siete millones, ¿qué vas a hacer? Al final la carrera de futbolista es corta y eso no lo puedo decir jamás, pero sí que es una ciudad que se puede vivir muy bien. Con el transcurso del tiempo, cuando se vaya quitando la pandemia, iré conociendo un poco más esto y si se queda el equipo en segunda, pues allá que vamos, ¿no? Porque si se queda en segunda, pues el año que viene igual el proyecto está entre los seis meses primero. Ojalá, 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 ojalá. Mi pregunta es, simplemente, ¿ha cumplido tus expectativas el club, tanto Paco como Manolo, como la gente que está en el club, ¿ha cumplido las expectativas de lo que tú pensabas que te encontrarías? No venía con expectativas de que encontrar algo. Te ha sorprendido a lo mejor. Sí, no, pero la verdad que sí, tampoco venía con una expectativa de decir, no, hostia, voy a... Ya sabía de lo que me iba a encontrar porque Alberto me fue comentando cómo estaba el club, cómo era, y la verdad que bastante bien. Bueno, pues por mi parte, simplemente decir que ojalá el viernes podamos contar una alegría, Raúl, y que ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros. Javi, creo que tienes una última para ver. Sí, sí, por favor, si le puedes mandar un saludo a mis compañeros de clase y del Colegio de España, tercero de la ESO, que me lo han pedido bastante, y pues sería un placer. Claro que sí, bueno, mando un saludo a la clase de Javi, que es un chaval de puta madre, y bueno, que hay que estudiar, eso sí. El estudio es importante y bueno, que hay mucho deporte, hay mucho fútbol y que apoyéis al Cartagena siempre. Muchas gracias. Pues un auténtico placer, Raúl. Gracias y ojalá podamos tener en algún momento una entrevista en persona, que realmente es lo que nos encantaría. Pero bueno, las circunstancias de momento nos olvidan que sea así, nos vemos por ahí por el campo y ojalá podamos contar alegrías gordas el próximo viernes. Muchas gracias a vosotros y a ver que queráis un ratito, aquí estoy y que me lo he pasado muy bien y bueno, a ver si podemos vernos pronto y darnos abrazos de gol. Y hoy os lo digo de verdad, si os lo habéis pasado la mitad de bien que me lo he pasado yo, seguro que el viernes a partir de las siete y media repetís. Nos vemos aquí en el canal de Twitch y por supuesto en la 107.9 de la FM para contar ese partidazo entre Cartagena y Leganés. Soy Dani, ha sido un auténtico lujo estar este rato con vosotros y Josemi, dale al rock. ¡Suscríbete al canal!